Miren con quién estoy por aquí. ¡Ay! Mi amigo Barbón ha venido, y bueno, más que Barbón es bigotudo, ¿ah? Y entonces ha venido justamente para contarles que se viene un taller detallado de títeres, sí, para que lo hagan así de guapo, y con ese peinado que me encanta, ¿no? Así es que bueno, bienvenidos todos, vengan, les presento al artista, a quien es responsable de realizar todas estas maravillas, Santiago Cordero está con nosotros por aquí. Bueno, yo le estoy dando mal, creo, tú eres del que sabes cómo hacer hablar a ti. Ahí tiene un huequito en la parte de abajo. ¡Acá! Ah, pero es que, ya, muy bien. Tenemos muchísimos personajes aquí, pero primero la bienvenida, Santiago, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Karen, ¿y tú? Yo feliz, yo feliz de estar con tantos personajes, con todos tus amigos, porque son los que te acompañan siempre. Sí, sí, en realidad me acompañan a todo lado. ¿Y cuánto tiempo ya? Porque en este arte, ¿cuánto tiempo estás tú? Chuta, ya estoy bastante tiempito, la verdad, estoy desde el 2011, más o menos. Mira. Que empecé a tallar y con Conejo Rojo, entonces... Unos buenos siete años, ¿no? Unos buenos. Que aparte de, es decir, esto nació por la necesidad de tu afición, de poderles hacer hablar, de lo cierto, de poder interactuar con ellos. Sí, de poderles interactuar con la gente, además. En realidad, cuando yo estudié diseño, yo les hice a dos de mis profesores, bueno, mi decano, Julio. ¿Son ellos? Y el otro es el Blasco, que era mi profesor de dibujo. O sea, ellos son los primeros. Ellos son medio, claro, bastante los primeros. ¿Cómo hacía el profesor de dibujo? Verán, verán cómo hacía el profesor de dibujo. Espérate para que te ponchen. A ver, ahí. Miren, inspirado en el profesor de dibujo de Santiago, nació este personaje. Ahí está. Miren, miren. Claro. Entonces, así comenzaste tú también a dibujar y a hacer tus personajes. Y con babitas todavía, ¿no? Claro, siempre. Para que salga negrito el trazo. El trazo, bien negro. Perfecto. Así es que gracias a ti, mi querido. Mira las habilidades y todo el arte que tiene Santiago en sus manos. Pues resulta que ahora quieres compartir esto con la gente que tiene tal vez afición o inclinación a poderlo realizar. Sí, es que lo que pasa es que, bueno, hemos estado en ferias y así, y bueno, ya la gente nos conoce. Y siempre me han pedido, oye, miren, o sea, sí. Entonces, creo que ahorita ya la técnica está buena como para poder enseñar a toda la gente. Entonces, creo que es el momento. Chévere, chévere. ¿Qué te parece? Tú has traído los materiales que en sí son poquísimos, ¿no? Es decir, necesitas el bloque de esponja. Esponja normal. Una tijera y un estilete, que serían las dos cosas. Bueno, y un tarrito de goma. Por ahí para pegar. Claro. Digamos, esa es la ideal para que se pegue este material. Esta, sí, claro. Tiene que ser. No vamos a decir marcas. No, ya está clarita. Y eso no queremos la vuelta. Eso lo vemos de la vuelta. Ya, no hay problema. Tenemos aquí algunos, ¿no? Pero bueno, queremos que nos cuentes. Partiendo de esto, entonces, yo te estaba preguntando, porque decía, bueno, la persona que quiere ir y aprender, uno ve y se asusta y dice, Dios mío, eso está súper difícil. Pero van a aprender desde cero. Sí, bueno, en realidad van a aprender desde cero, desde el dibujo mismo. Entonces, se les enseña dibujo. Luego, hay cosas básicas, digamos, incluso hasta la posición de la tijera, cómo tienen que tomarla, digamos, para que puedan hacer un buen corte. Entonces, a todo. Pero si de pronto alguien dice, no, pues que yo soy pésimo para el dibujo, ¿qué me voy a ir? No, lo que pasa es que el dibujo es solamente observación. Entonces, yo no les enseño a aprender a dibujar, sino a aprender a observar y el momento que ellos observan bien, trazan bien. Para plasmar. Sí. ¿Ve? ¿Ya? Bueno, tú ya lo haces sin dibujo, sin nada. Entonces, partiendo de ese dibujo, como tú dices, vamos ya a tallar. Sí, bueno, tendríamos un cuadradito de esponja y lo que nosotros vamos a ir haciendo es sacando, digamos, en este caso, todas estas montañitas así que tenemos, porque en realidad no sirve la geometría, pero lo que nosotros necesitamos inicialmente es dejar casi que llano para empezar a sacar ojitos, narices y bocas. Y más si se trata de un rostro, pues ya tiene que ser medio redondeado y toda la cosa, ¿no? Porque yo te decía, todos estos los que yo veo aquí prácticamente parten de un bloque completo. Es decir, la carita, por ejemplo, solo las orejitas veo que les las has puesto enseguida. No, la naricita también. Ah, no, mira. Ah, cierto, mira, ya fijándose bien. Sí, solo que está bien pegadita, entonces. Aquí te voy a poner, mira, por ejemplo, este. ¿Sí ven? Claro. Entonces. Pero la boquita es de ahí misma, o sea, todo lo redondo, digamos, sale de lo que tú estás haciendo. Sí, igual ojitos. Orejitas y nariz, la pegas después. Claro. Entonces, digamos que en principio los cortes muy grandes, digamos, lo hacemos con el estilete. El estilete es súper bien afilado. Sí, sí, tiene que ser nuevo. Y con mucho cuidado tienen que tratar. Y luego, claro, estas tijeras de aquí que son como unas tijeras de peluquero que son las mejores que yo he encontrado. Ya, que tienen buen filo, claro, porque necesitas. Tienen súper buen filo, exacto. Y lo que vamos a hacer es ir tallando, la verdad, este bloque de esponja y vamos a ir sacando las montañas más grandes, por decirlo así, ¿no es cierto? Ah, ya. Porque tal cual como lo vimos es como te llega un bloque de esponja. Sí. Y como tú lo cortas ya van quedando esos pedazos. En el taller se entrega el bloque de esponja y claro, yo normalmente digo que es casi, casi como enfrentarse al papel en blanco. No sé si te ha pasado, Kari, pero es como terrible. Y ahora, ¿qué dibujo? Exacto, así como que ese rato te bloqueas, no te llega nada a la mente. Y si quieres trazar algo, no sé, hasta las manos están medio torpes, así como que tienes tanta ansiedad de crear algo que ahí te bloqueas. Entonces, ¿cómo haces tú con tus alumnos? Bueno, en realidad, primero los alumnos del taller tienen que venir ya con una idea de qué es lo que quieren hacer. Porque digamos que el personaje va a variar muchísimo de la idea que inicialmente se tenga. Si es que yo quiero hacer un villano, si es que quiero hacer un tipo más bien bonachón o una señora tal y así. O algo de fantasía, no sé, de alguna película, algún sugerero o algún, ¿cierto? Si es que ya se tiene exactamente qué es lo que se va a hacer, pues entonces es muchísimo más fácil. Ya. La idea es que de ese bloquecito se redonde lo... Ah, pero y quedan como con unos surquitos. Claro. Pero bastante sutiles, digamos, que no son unos grandotes como los que había en el inicio. Estos están tosquitos. Pero claro, la idea es que luego vamos a ir puliendo a medida que pulimos y pulimos y pulimos. Ya. Bueno, dejémoslo ahí para seguir avanzando. Nosotros queremos que aquí en vivo puedas continuar. Ya, entonces, bueno, luego, digamos, algo importante, porque aquí todavía no se ve carita. No, no. Entonces, podríamos de otro bloque sacar un triángulo. Ya. Entonces, un triangulito es ya una nariz, digamos. Y ya, ahora la vas a tallar. Entonces, en este caso, ¿cómo se hace una nariz? Entonces, se sacan estos dos pedacitos de aquí. Te parece tan fácil en las manos. Se saca acá. Que esto vamos a generar las aletas de la nariz. Y, bueno, en realidad lo que se tenía que hacer es sacar todo lo que no es nariz. Ya. En realidad. Y con cuatro cortes. Bueno, no sé si cuatro, pero ocho, digamos. Ya. Este, tenemos una pseudo nariz. Ya, y ahí ya le va a estar. Todo tiene que ir como redondeadito. Sí. Y todo es a base de la tijera una vez. Todo es tijera. Con el estilete. Claro, ahí están los... No sé si se logra ver. Sí, ahí está. Perfecto. Claro que está narizoncito, ¿no? Y entonces, rápidamente... Pero es que el títer es así. Siempre tiene como que exagerados los rasgos. Sí, sí, obvio. Sí, eso es. Entonces, necesitamos sí o sí exagerar un poco. Ahora, algo que, por ejemplo, normalmente se hace para hacer una boca, igualmente, con la tijera. Si es que nosotros hacemos la boca para arriba con la tijera, nos va a salir súper sonriente y si hacemos para abajo, súper triste. Ah, ya, mire. Entonces, hazle para arriba, porque vemos súper sonriente. Hagamos un hito como el que está ahí. Si ves sonreído, siempre. Siempre sonreído. Pero necesitamos bastante material para hacerle completo. A usted le vamos a hacer. No sea mala. Ni siquiera se da... Ah, a mí, dice. Bueno, ahí... Hermano, con usted no podemos vivir. Ya. Ahí estaría. Tenemos boquita. Ah, ya está abierta la boquita. Sí, o sea, en realidad es... Esto es súper rápido, digamos. Y eso es lo básico, pero de ahí, imagínate, transformarle en esto. Aquí está, por ejemplo, este está sonriente también. Sí. Este es un diablito. ¿A quién se les parece? Son unos diablitos sonrientes. ¿Quieres verlo? Mira cómo ya se lo ve y eso que no tiene todavía, no está pintado, ni mucho menos, ¿no? Claro. Pero ahí está justo de lo que hablaba Santiago. Aquí está la boquita. A ver, dice. Bueno, tenemos ahí y... Ay, no puede ser, ya le ubicaste la nariz. Eso le pegaste con... Ya le pegamos rápido con solución. Ajá. Entonces, la solución es la solución para... Literal. Literal. Es la solución para todos nuestros problemas. Y se pega rápido. En realidad, ahorita le puse como para que se pegue rápido. Y también haces como se hace siempre poner en un lado y otro para luego pegar. Ahorita estoy pegándole a la brava porque no hay tiempo. Es porque te pega. Te pegas. Ya, perfecto. Y como para que veamos una... Ya, ya tenemos la... Y ahora, no sé si es que le pueden enfocar. Voy a hacer un ojo. Acá, por favor, compañía. Acá. ¿Quién de los dos? Vamos a hacer el ojo. Necesita aquí, por favor. Ya. Ahí está. Entonces, como hacemos un ojito, cortamos igual que la boquita. Ay, pero sí, claro, con toda la experiencia que tú tienes, haces esos cortes, pero precisos, ¿no? Me imagino que echarán a perder algunos bloques de esponja los alumnos o no. O antes de hacerlo, tú ya les instruyes de tal manera que sale bien. O prefieres que lo dejen así como para... A ver, esa es su creación y queda así. Su obra. O sea, yo les instruyo, digamos, pero no influyo en el momento ya de la obra porque yo sí creo que cada obra tiene plasmado el arte de cada uno, ¿no? Entonces... Pero si, por ejemplo, haciendo esto, Pax, se les corta y se les va y ya queda así. No, hay que ayudarles. Y vamos de nuevo, ¿no? No, claro, y vamos de nuevo y se les... Ya, ya. Yo normalmente entrego dos bloques de esponja, uno pequeño, uno grande. Ya. Entonces, se puede ver ahí. Tenemos un ojito. Ya está lojito, se salió de la nada. Es súper rápido. Ahí está. Mira, mira, salió de la nada. Aquí está. Sí lo ven, ¿no? Y tiene hasta la abertura. Y claro, luego hay que hacer aberturas y podemos sacar dientes y pegar pelos y orejas y cosas así. ¡Qué cosa! ¡Guau! Imagínense, bueno, estamos con el profe aquí, pero ustedes pueden realizar también esto y crear personajes como los que tenemos aquí, que todos son queridos por ti, ¿no? Sí, sí. Bueno, acá ya son tus compañeros de siempre. Ahí está la Maru. La Maru, está el Chusa y, bueno, tenemos la Llama, que es el animalito de la Maru, que siempre sale en sus videos y sus presentaciones y que normalmente no quiere a la gente, entonces les escupe, bueno. ¡Esta Llama! Es una Llama, Valdivia. Más si se acercan con malas intenciones. ¡Mal! Ahí está la Llama. Pero sí es perfecta. Bueno, luego después le vas dando color. Sí. ¿Cómo se trabaja? ¿Con qué tipo de pintura? El color se trabaja con acrílico disuelto en agua y lo trabajamos con aerógrafo. Ah, ya. Entonces, esto permite que la esponja no se craquele y que nos dure muchísimo. Además, se tiene unos tonos muy suaves, difuminados de color. Ya. Esta Llama fue para, la hicimos para un taller en la UDA, en biología. Entonces hicimos en Depredadores y Presas. Ah, ya, háblele, háblele acá al compañero, mire. Ahí, ahí, le, ah, ahí está la Llama. Chuta, que no venga porque le escupe. Ahí está, ahí está, ahí, ahí. Ahí me tapo. ¡Ay, no, me escapa! ¡Me escupió! ¡No, Dios mío! Pero dicen que es de buena suerte. Es de buena suerte, el escupitejo de Llama. Es porque le caí bien. Excelente, todo esto. Bueno, ahí ya un poco juegas también con otros materiales como para ir ya, para que la personificación sea realmente ya un poco más. Sí, ya con eso se le va dando, digamos, un poco más de realismo. El pelito, en el caso de acá. Y si no es los de acá, pues de ahí mismo le va sacando. Este me encanta. Se tiene un peinado. Es que está peinadito. Está peinadito. Que viene así, rápido, rápido. Él está peinadito, tiene cejas perfiladas, bigote perfilado y gran sonrisa. Exacto. Más no podemos pedir. Mi querido Santiago, excelente. Te felicito. Realmente tienes una habilidad extraordinaria en tus manos y sobre todo... Muchas gracias. ...es la generosidad de poder transmitir, ¿no? Trascender con tu arte. Sí. Quienes quieren ser parte de este taller, por favor, ¿cómo pueden contactarte? Sí. Bueno, tenemos en todas las redes, Instagram, Facebook, Conejo Rojo Títeres. Por ahí me mandan un mensajito. Vamos a tener taller el 14 y 15 del próximo mes. ¿De abril? Sería abril. Entonces, 14 y 15, vamos a tenerlo aquí en la ciudad de Cuenca y son sábado y domingo. Ah, buenísimo. Normalmente. Un horario perfecto para los que trabajan. Entonces, la gente puede venir y, claro, se pasa todo el día y tallamos y nos divertimos. Perfecto. Así es que mayor información a través de Conejo Rojo o Facebook o algún teléfono. Sí, al 0999, o sea, 4 9, es 41911, 0999, 41911, repito. Para mayor información. Al WhatsApp, sí. Perfecto. O sea, al Facebook igual. Exacto. Perfecto. Gracias, Santiago, nuevamente por habernos acompañado. Realmente lindísimo poder ver. Me he quedado fascinada. Ya quisiera poder tener esa habilidad. Ustedes pueden aprender con el mejor. Después de esto, vamos a ir ya con nuestro espacio de cocina. Ay, en serio. Ay, te agarré. Sí. Haces títeres, pero no cocinas, ¿no es cierto? No, arrocito con huevo. Lo máximo, abrir un atún. Y hervir el agua. Mata unos atunes. Buenísimo, pero al menos tienes esa habilidad. Otros ni eso, se cortan con las latas. Vamos a aprender la receta de hoy en Cocinemos. ¡Gracias!